¿Qué es el 5 de enero? Señor y Redentor, vamos a llegar con el pueblo y desde el primer día vamos a saber qué hacer y la Asamblea Nacional se va a convertir en el gran epicentro político de los temas del país para el debate, para las leyes, para las soluciones. Y yo me pongo a la orden de esa nueva Asamblea Nacional para ir humildemente como presidente, jefe de Estado y jefe de gobierno al diálogo, al acuerdo, a la concordia, a la búsqueda de caminos de consenso, a una nueva etapa, a una nueva era de Venezuela, de cambios profundos, de mejoría, de consenso, de armonía. Venezuela necesita el diálogo, la armonía, el encuentro. Los venezolanos necesitamos encontrarnos, hablar, buscar soluciones en la comunidad. La verdad, tengo mucha fe en ustedes, tengo mucha fe en las leyes que van a aprobar hacia el futuro. Y estoy seguro que la nueva Asamblea Nacional brillará y abrirá nuevamente las puertas para que el pueblo entre, para que entre el amor de Venezuela y para que tengamos otra vez, luego de cinco años de fracaso, luego de cinco años nefasto, tengamos otra vez una majestuosa Asamblea Nacional, un poder legislativo de la nación, soberano, independiente del pueblo. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡A la carga, a la batalla, a la victoria! ¡Gracias!